El nuevo príncipe de Inglaterra tiene nombre. El tercer hijo del príncipe Guillermo y su esposa Catalina, duquesa de Cambridge, se llamará, anunció el viernes la casa real inglesa. El título completo del bebé, que nació el lunes en Londres, es su Alteza Real Príncipe Luis de Cambridge, agregó Palacio. El príncipe Luis tiene dos hermanos, el príncipe Jorge, de cuatro años, y la princesa Carlota, que pronto cumplirá tres. Es el quinto en la línea de sucesión al trono británico por detrás de su abuelo, el príncipe Carlos, y de su padre y hermanos mayores.